Tum 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 Truco Trato ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies Voy a pedir ayuda ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! ¡Si encuentras a alguien de la familia, llámame! ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! 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 ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡No! ¡Fiu! Eso me asustó. ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón Bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón Bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón Abuela y Abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón Bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y Tiburón Bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Pero, ¿dónde está Tiburón Abuelo? ¡Es la voz de Tiburón Abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón Bebé! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo! ¡Ok, vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Oh, sigues siendo un malvado! ¡Oh, creo que es Abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón Bebé, lanza la medicina! ¡Oh, oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón Bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero. ¡Despierta, Abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Eso es! ¡Tiburón Abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah, lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, ¡Tingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Bingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí, suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Doctor, por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro, por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Wow! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiros! 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 ¡Tú, ru, 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 ru! ¿Tienes? ¡Tú, ru, 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 ru! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, ru, 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 ru! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros ¡Así es! ¡Es la caja torácica! Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie, es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Ahora estás! ¡Turu, turu, turu ¡fuerte! ¡Turu, turu, turu ¡ya estás bien! ¡Wow! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! Siguiente paciente ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho, tratémoslo rápido Mmm, debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Aú! ¡Todo listo! Mmm, creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno Dos Tres Cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! Lo aguantaste muy bien, hombre lobo ¡Hombre lobo! ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡A hueso pica! Aguanta un poco más Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Duru, du, 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 du! Tu grano ¡Duru, du, 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 ya no está! ¡Duru, du, 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 ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! Te daré un regalo ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! Ahora seguiré con mi camino Por favor, vuelvan todos a casa a salvo ¡Muchísimas gracias! Hoy fue un día gratificante Todo gracias a ustedes, amigos Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween Nos convertimos en tiburones zombis ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! Aquí están Hoy prepararé la sopa de Halloween Y necesito aletas de tiburón Lo siento, pero tendré que usar sus aletas ¿Cómo? ¡No! Las aletas del pequeño no las necesito Volvemos a mi castillo ahora Mami, papi, abuela, abuelo Ya está Iré al castillo de la bruja Y rescataré a mi familia Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja Pequeño mocoso Si sigues molestándome Te llevaré a ti también No me queda otra opción más Que usar esta magia especial ¿Dónde estoy? Amigos, tengan cuidado ¡Un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente Si te conviertes en un esqueleto como nosotros Pero será muy, muy difícil Amigos, tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente ¿Cuál es el esqueleto? Adivinemos juntos Cabeza redonda y dientes cuadrados ¿Es esto un esqueleto? ¿Es esto un esqueleto? Esto es un autobús conejo Los esqueletos intentan comernos ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡No! ¡YA, JA, JA! ¡ metrooret! El bus esquelento hace crac, crac, crac Crac, crac, crac Crac, crac, crac El bus esquelento hace crac, crac, crac ¡Aaa! ¡Aaa! ¡En la noche de Halloween! ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Ah! ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. ¡Así podremos cruzar la lava de forma segura! ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela! ¡El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween! ¡Oh, brilla y vuela y vuela y vuela y vuela y vuela y vuela! ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. Amigos, transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí. Los zombies nos están atacando por detrás. ¿Ah? ¿Será este? ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo. Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. Es redondo como los fantasmas que vimos antes. ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburro Pepe! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino ¡Hola, bus tiburón! ¡Bueno! ¡Lo haré! ¡Ten un buen viaje! ¡Hola, pequeño bebé! ¡Eres más pequeño que yo! ¡Gusto en conocerte! ¡Oh! ¡No llores! ¡Oh! ¡Qué puedo hacer! ¡Ajá! ¡Te cantaré la canción Aquí estoy! ¡Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Guau! ¡El bebé dejó de llorar! ¡Pequeño bebé! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Ah! ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡Ah! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Qué voy a hacer! ¡Ya sé! ¡Vampiro! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Vampiro tenebroso! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pequeño bebé! ¡Debes estar hambriento! ¡Prepararé tu fórmula! ¿Debería mezclar la fórmula para el bebé? ¡El bebé está hambriento! ¡Gracias, vampiro! ¡Ahora vamos a otro lugar! ¡Me gusta el tenebroso y aterrador Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No llores, pequeño bebé! ¡Bruja! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Bruja misteriosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh, qué olor! Creo que necesitas un cambio de pañal, pequeño bebé El pañal sucio va directo a la basura Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé ¡Gracias, bruja! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos, pequeño bebé! ¡Somos la familia tiburón zombie! ¿Qué les parece aterrador? ¡Ah! ¿Ah? ¿Un bebé? ¡Oh! ¡Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato! ¡Ah! ¡No llores, bebé! ¡Te cantaremos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón zombie, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, hola! ¡Gracias por cuidar también del pequeño bebé! ¡Ahora volveremos a casa! ¡Adiós! ¡Visítenos de nuevo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Papá, 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 pap Tiburón, abuelo, tururú, Halloween, tururú, tururú, abuelo. Tenebrosos tiburones, zombies, zombies, tenebrosos tiburones vagan por el mar. Tenebrosos tiburones, zombies, zombies, tenebrosos tiburones bailan por el mar. Bienvenidos a la casa Embrujada de los tiburones Tiburón Bebé Fantasma Fantasma Tiburón Mamá Vampira Vampira Tiburón Papá Esqueleto Esqueleto Tiburón Abuela Momia Momia Tiburón Abuelo Monstruo 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 Tenebroso 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 Tiburones Tiburón La casa Tururú Enbrujada Tururú Halloween Tururú Aquí vamos Bienvenidos a la casa Enbrujada de los tiburones Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones No queríamos asustarte Ven con nosotros No, gracias Tenebroso, 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 Halloween, tenebroso, tiburones La casa dururú, enrujada dururú, Halloween dururú ¡Aquí vamos! Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones A bailar dururú, a bailar dururú, Halloween dururú, ¡a bailar! Se acabó dururú, se acabó dururú, Halloween dururú, ¡se acabó! Un día en Halloween Los tiburones, lujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la olla Tiburón bebé, brujo, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? Ojos viscosos a la olla ¡Bú! ¡Galletas de ojo! Dulces tenebrosos Tiburón, mamá, bruja, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, tú! Unas uñas a la olla ¡Tarán! ¡Helado de dedos! Dulces tenebrosos Tiburón, papá, brujo, revuelve la olla ¡Sí! ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, tú! ¡Mocos pegajosos a la olla! ¡Viscosos! ¡Viscosos! ¡Jaleas de mocos! Dulces tenebrosos Tiburón, abuela, bruja, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, tú! De las arañas a la olla ¡Sopa de arañas! Dulces tenebrosos Tiburón, abuelo, brujo, revuelve la olla ¡Yum! ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, tú! Almejas, momias, a la olla ¡Ah! ¡Pollos de momias! Dulces tenebrosos Somos la familia de tiburones brujos Y tenemos lista nuestra receta ¿Qué le pondrán para Halloween? ¡Hueso! ¡Porciélago! ¡Diente de vampiro! ¡Todo lo que sea! ¡Dulces tenebrosos! ¡Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Ven a probar nuestros dulces tenebrosos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Tu contrato! ¡Dulces tenebrosos! ¡Turu, ru, 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 tu, tu! ¡Escalofriante! ¡Turu, ru, 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 ru! ¡Turu, ru, 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 ru! ¡Turu, ru, 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 ru! ¡Toc, tu! ¿Quieres uno? ¡Aquí da mucho miedo! ¿Dónde estamos? Oh, querido, llegó otra vez ese momento del año, ¿no? ¡Sí! ¡Halloween está a la vuelta de la esquina! ¡Estamos en el parque de diversiones abrujado! ¡Turu-turu-turu-tú! ¡El Halloween! ¡Turu-turu-turu-tú! ¡Es tenebroso! ¡Turu-turu-turu-tú! ¡Atracciones de monstruos! ¡Turu-turu-tú! ¡Son tenebrosos! El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas El caballito momia da vueltas, 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 vueltas El caballito momia da vueltas, vueltas ¡Guau, qué rápido! El caballito momia da vueltas ¡Aperrador Halloween! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja gira, gira, gira ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! La olla de la bruja gira, gira, gira ¡Mi poción mágica está casi lista! La olla de la bruja gira, gira, gira ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Está lanzando un hechizo! La olla de la bruja gira, gira, gira ¡Aterrador Halloween! ¡Piu! ¡Casi nos convierte a todos en ranas! ¡Uy, casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡Oh! ¡La noche aún es joven! ¡Duru, duru, duru, duru! ¡El Halloween! ¡Duru, duru, duru, duru! ¡Es tenebroso! ¡Duru, duru, duru, duru! ¡Atracciones de mofros! ¡Duru, duru, duru, duru! ¡Somos tenebrosos! La montaña rusa zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Zoom, zoom, zoom! La montaña rusa zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Estamos yendo por ustedes! La montaña rusa zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Aterrador Halloween! ¡Esta vez montémonos en una menos aterradora! ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea 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 La rueda de esqueletos traquetea Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala La rueda de esqueletos traquetea Traquetea ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Duru, 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 el Halloween Duru, 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 es tenebroso ¡Dururururú! Atracciones de monstruos ¡Dururururú! Son tenebrosos ¡Dururururú! El Halloween ¡Dururururú! Es tenebroso ¡Dururururú! Atracciones de monstruos ¡Dururururú! Son tenebrosos ¡Feliz Halloween! ¡Ah! ¡No! ¡Hola amigos! ¡Hoy es el espeluznante Halloween! ¡Tiburón bebé encontró este gran espejo. Vamos a dar un vistazo. ¡Ah! Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo. Es un tiburón bebé fantasma. ¡Ah! El tiburón bebé fantasma salió del espejo. ¡Oh! ¡Huyamos, tiburón bebé! ¡Oh! El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos. Vamos a abrirlos juntos, amigos. Empezamos con este. ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Wow! ¡Una escoba! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón bebé! 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 ¡Tiburón bebé ¿Quieres abrir la siguiente caja? ¡Pues vamos! Esta vez Tiburón Bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? Tiburón Bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Guau! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¿Ah? ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro, Tiburón Bebé? ¡Guau! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Guau! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno verte, Tiburón Bebé! ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? ¡Ah! ¡Eso da un poco de miedo! ¡No, gracias, señor vampiro! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No aceptaré un no como respuesta! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor, deja ir a Tiburón Bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí, Tiburón Bebé! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Tiburón Bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! ¡Mmm! ¡Pero! ¡¿A dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye, Tiburón Bebé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé se transformó en un zombie! ¿Estás bien? Tiburando, tururuturo, zombie Tururuturo, tiburando, tururuturo, zombie Tiburón bruja, Tiburón esqueleto Tiburón vampiro, Tiburón zombie ¿Cuál es el más aterrador? ¡Tiburón bebé fantasma, volviste! ¿Está todo bien? ¡Guau! ¡Tiburón bebé volvió a la normalidad! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja! ¡Hocus Pocus, abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! ¡Con esta poción nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble! ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus Pocus, abracadabra, du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando? ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¡Ahora qué hago! ¡Ahora qué hago! Está bien, tiburón bebé. Necesitas un hechizo para traernos de vuelta. Fíjate en el libro. ¡Tiene que haber una forma! De acuerdo, abuelo. Voy a buscarlo. ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la torre de los monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. ¡Muy bien! ¡Iré a buscarlas! ¡Cuidado, tiburón bebé! Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! ¡El esqueleto está dormido! Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡No, no, 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 no! ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah, arañas! ¡Oh, hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! Solo necesito encontrar dos huesos. ¿Dónde podrían estar? ¡Quiero comer! ¡Came también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! ¡Una poción rosa para tiburón mamá! ¡Y una poción azul para tiburón papá! ¡También debo añadir la roca mágica! ¡Después los cuatro ojos! ¡Luego los dos huesos! ¡Y finalmente debo decir el hechizo mágico! ¡Pocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! ¡Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé! ¡Me siento mejor! ¡Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo! ¡Es un alivio! ¡Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso! ¡La bruja está durmiendo debajo del árbol! ¡Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí! ¡Entremos para buscarlos! ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! ¡Debo esconderme! ¡Debo esconderme! ¡Por último necesito un hueso! ¡¿Dónde estará?! ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! ¡Ahora debo regresar! ¡Debo recuperar el cuerpo de la abuela! ¡Primero agreguemos la poción naranja! ¡Y también la roca mágica! ¡Luego los dos ojos de la casa de la bruja! ¡También necesito un hueso! ¡Y ahora debo decir el hechizo mágico! ¡Jocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! Esta es la casa del vampiro. Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura. ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburrón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¡Mmm! ¿Dónde estás tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Oh! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas mi delicioso bocadillo! ¡Fiu! ¡Lo conseguí! Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo. Agreguemos la poción verde. Ahora la roca mágica. Los dos ojos. Un hueso. Y también la dentadura. ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Jocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy es Halloween. Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. Pero la familia tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! Ve y trata de encontrarlos. Si lo haces... ¡Liberaré a la familia tiburón y te daré una joya! ¡Pero si fallas, quedarás atrapado también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón. ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Es este tiburón papá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? ¡Si me tocas una vez más, estarás en problemas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Soy obviamente! ¡Gracias! ¿Quieren buscar a tiburón mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Mira, veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá Coco, te engañé Oh, era un murciélago Busquemos a tiburón mamá otra vez Hay una cola rosa aquí Y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de tiburón mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a tiburón mamá ¿Eres tiburón mamá? Uy, fue sofocante estar atrapada Gracias por encontrarme Halloween T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t.armamá ¡Bú! ¡Ja ja ja ja! ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! Era un caramelo ¡Ah! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontramos a la abuela! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Oh! ¡Pinfón se convirtió en esqueleto! ¿Estás bien, Pinfón? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinfón Yo romperé el hechizo ¡Guau! ¡Pinfón ha vuelto! ¡Gracias, Tiburón Abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Tenemos que encontrar al abuelo! Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Ah! ¡Alguien se está moviendo! ¿Quién es? ¡Ja! Truco trato. ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! ¡Gracias, señor pirata! ¿Dónde está tiburón abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombi detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombi? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo está aquí! ¡Uf! Amigos, deben haber tenido mucho miedo al venir aquí. ¡Muchas gracias! ¡Halloween, tu turu, tu turu, tu turu abuelo! ¡Boo! ¡Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos, encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Deprisa! Busquemos a tiburón bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos, ¿vieron eso? ¡Hay dos tiburones bebés! ¡¿Qué está pasando?! ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy tiburón bebé! ¡No! ¡Yo soy tiburón bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! ¡Podemos mirar las colas! ¡La cola de tiburón bebé es amarilla! ¡Ajá! ¡Encontramos al verdadero! ¡Mis amigos son los mejores! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Alloween ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-bebé! ¡Bú! ¡Jejeje! ¡Guau! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a todos en la familia tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Pinfon! ¡Amigos, son increíbles! ¡Como les prometí, liberaré a la familia tiburón! ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.